Ahora hay que ayudar a la gente y es lo prioritario, ayudar a la gente. Y ya vendrá el momento de buscar responsabilidades y ya vendrá el momento de ver quién no avisó a quién. A mí la Confederación Hidrográfica del Júcar no me avisó en ningún momento de nada y yo soy un municipio afectado.